Indetez reconstruir tus años, tu vida, tu historia, que es una historia maravillosa. Expresión de lo mejor de un ser humano, que es comprometerse con los que peor están, con los que padecen, con los que sufren. Salir de la comodidad de aquel que no le toca sufrir. Pero todavía muchas de las injusticias de las que hablabas en 1980, que padecía América Latina, todavía se padecen. Todavía se padecen persecuciones, todavía esa desigualdad existe. Todavía tenemos un sistema donde la riqueza se concentra en pocos y la pobreza se distribuye en millones. Todas las organizaciones de derechos humanos te vieron peleando con ellos después que la dictadura te hizo padecer el encierro, la tortura, la persecución y nunca bajaste los brazos. Nunca, nunca. Y además lo hiciste predicando la no violencia, predicando la paz, predicando lo mejor del evangelio cristiano. Te lo dice alguien que te admira mucho, de verdad. En tiempos en donde el reconocimiento está fundado en otras cosas, en el éxito material, en el éxito individual, vos deberías ser modelo de todos los argentinos. Estamos orgullosos de vos. Que si queremos buscar un modelo, el modelo sos vos. El comprometerse en la lucha con los que peor están, con los que menos tienen, con los que padecen, con los que sufren. Por la lucha tuya, por la lucha de las madres, por la lucha de las abuelas, por la lucha de los organismos de derechos humanos, pudimos recuperar de la tragedia a muchos. Yo tengo en el gabinete a muchos hijos cuyos padres desaparecieron en los años negros de la Argentina. Ahí está Guado, ahí está Vicky, ahí está Horacio, nos falta Juan Cabandier que no sé si ha venido. Pero yo tengo mucho orgullo de contarlos entre nosotros. Y ellos están aquí también por tu lucha, también por tu trabajo. Yo quiero darte las gracias en nombre de todos los argentinos. Quiero decirte que nos honrás del mejor modo. Y que yo le pido a los argentinos que cuando busquen modelos, estos son los modelos que hay que seguir. El modelo del compromiso personal, el modelo con los que sufren, de estar cerca de los que sufren, el modelo que lucha contra la desigualdad, el modelo de la no violencia, el modelo de la paz. Gracias, Adolfo. Gracias de verdad por todo lo que has hecho y por el ejemplo que nos diste. Esto es tuyo. Gracias.